Dulces momentos Consoladores Los que yo paso Junto a la cruz Allí sufriendo Crueles dolores Veo al Cordero Cristo Jesús Veo los brazos De su amor abiertos Que me convidan Llegar a Él Y haciendo suyos Mis desaciertos Por mí sus labios Gustan ayer Dulces momentos Ricos en dones De paz y gracias De vida y luz Solo hay consuelos Y bendiciones Cerca de Cristo Junto a la cruz Cerca de Cristo Junto a la cruz Fin de la cruz En la cruz Entonces